Vadia Florentina Florencia 1508 ¿Este no es la casa de Leonardo del primer juego? ¿Con esta torre? Esta es la torre, ¿no? La torre que explota y que sale alguien volando y que se estrella Ahí está, está... ¡Ah, mira! ¡Ah, ya entiendo! Lo que hemos jugado hasta ahora no es más que una precuela del primer juego O sea que ya como no atravesó el... No atravesó la máquina Y no lo encerraron por eso Vale, ya entiendo Nos estaban haciendo un resumen del primer juego Vale Y esto es justo la continuación De cómo acaba el primer juego ¡Ah, me va a quitar el guante! Pero el oculus estaba roto Lo vimos Y ahí no estaba roto Nos ha quitado el guante ¿Qué ha ocurrido? Solo recuerda una caída sin fin Vale Justo esto es... Aquí es donde... Donde termina el primer juego De modo que Borgia y yo hemos ido a parar a tiempos distintos ¿Y qué piensa hacer con el guante? A saber Vale, a ver lo que dice aquí Aquí está la página arrancada del boceto de la máquina Mi mente está en un estado de caos Nunca en la vida he estado tan confuso Hay miles de pensamientos en mi cabeza Pero no soy capaz de centrarme en ninguno Siento que conozco el lugar en el que me he encontrado Tras saltar al pozo de la máquina del tiempo Pero a la vez siento que he cambiado Como si hubiera estado aquí en otro tiempo Y bajo otras circunstancias Eso significa que la obra maestra de Leonardo funciona Pero ¿En qué tiempo he acabado? ¿Y dónde está el maestro? ¿Qué le ha pasado a Borgia? ¿Que tiene un aspecto demacrado? ¿Y dónde está con el guante que me ha robado? Tengo que hallar la respuesta a muchas preguntas O sea, Borgia es el que me acaba de robar el guante Y parece que está mucho más viejo Eso significa que él fue al pasado Pero a un pasado bastante lejano Porque ya está viejo ¿Pero cómo sabía Borgia dónde iba a acabar yo? Vale, tenemos aquí una especie de manivela Manivela, exactamente, justamente eso Aquí hay Vale Tenemos una llave Con esta forma Supongo que hasta que no lo abra No puedo hacer nada ahí Y nada más A ver, ¿dónde va la manivela? Aquí hay otra cosa Figura de Leonardo Y está con la forma Ay, no veo la parte de abajo Sí, no, es esa forma No Vale, y esta es cuadrada Pues parecería que sí Pero no No es la misma La manivela va ahí El objeto no encaja Y no puedo hacer nada Pues Pues nada Ahí detrás parece que hay algo La figura no se ha hecho No se le puede hacer nada No se puede mover Ni abrir Y hacia allá no se puede mover O sea que La solución tiene que estar aquí Y me está diciendo que no cabe No, no cabe Pues tiene que haber algo Que no he visto Disco de madera Disco de madera Engranaje de madera Este engranaje Tiene que ir aquí Y ahora girando esto Vale, ya veo Vale Vale, ya lo he pasado A la parte superior Ahora tendría que tirar De este lado Claro Este ya no hace nada Tiene que ser de aquí El problema es que Si tiro de aquí Lo va a empujar hacia abajo Y si tiro de este A este Lo va a empujar hacia abajo Así que Claro Vale, supongo Tiro hacia arriba Ya tengo este arriba Vale Vale, subo este Vale Subo este Ah, ya no me queda mucho Bien Si tiro de este Voy a hacer que este baje Pero este de aquí sube Y ahora No, ahora tengo que tirar De aquí No, al otro lado Ah Ya no Ah, es que ya no sube más Ahora me tengo que encargar Del de la derecha Y aquí viene el problema A ver ¿Cómo hago subir este Sin que este baje? El de la derecha ¿Cómo lo hago que suba Sin que el de la izquierda baje? Es que así baja Y aquí tenemos Un problema Ha Ahí estamos Una llave Esta es la llave plegable Esta es la... y esto No, esto no es nada Al menos por ahora no es nada Esta es la llave que va en el cofre Pero hay que ponerla a forma correcta Vale Son tres líneas horizontales La del medio es más larga Vamos a ver si puedo hacer eso No Así, ¿no? Dos cortas y la del centro... Vamos a ver No, pues esa no es ¿Por qué? Debería ser esa Qué raro el dibujo A él mismo ¿Y este? Tampoco Habrá que hacer algo más Una vez que está colocado Pulsar un botón o algo Ah, no, espérate Va a estar... Claro, es que va a estar en el otro lado Hay que moverlos todos Va a ser así Ahí está Es que en vez de estar en el horizontal Estaba en vertical Vale Pero el dibujo era ese Hay una araña Vale, abrimos los pestillos Podemos sacar esto ahora, ¿no? Sí Tirador de metal Y por este lado también había pestillos Pero falta uno Tirador de metal Tirador de metal Y me he quedado con la llave todavía, ¿eh? Normalmente el objeto desaparece cuando lo utilizas El muñeco No, el muñeco no va aquí Ni va ahí Vale, me queda algo por hacer aquí ¿Aquí quizás? Ah Ay, mira Otro Oculus Pero... Ya como antes de que llegáis Llegaras a Milán Me visitó César Eborgi Acompañado De un hombre misterioso Trajeron unos planos antiguos A incompletos de una máquina De una máquina extraordinaria Que querían que construyera Mi curiosidad Fue más fuerte que mi cautela Y acepté el encargo Incluyendo un compromiso De confidencialidad Cautivado por la oportunidad Comencé a trabajar de inmediato Y el duque vino a informarse Solo de tanto en tanto Pronto ayer la clave Del inconmensurable poder Del milagroso artilugio Y comprendí Que no puede permitirse Que el hombre alguno Lo obstente Con el tiempo Borgia se puso cada vez Más nervioso Y empezó a visitarme Con cada vez Mayor frecuencia Parecía obligado Por algo o alguien Temeroso incluso Y yo ya no me sentí seguro En Milán Hay otra hoja ¿Dónde está la otra hoja? Bueno, Leonardo da Vinci Pero una de dos Es que son dos hojas Ah, ahí está Hallamos resguardo En Florencia Pero, ay No pude olvidar El artilugio En Milán Solo hice una pequeña maqueta Y ahora quería comprobar Su verdadero potencial El remordimiento Me reconcome Pero por entonces Nada pudo evitar Que construyera Una máquina del tiempo En la torre De la Abadia Florentina Bueno, eso ya lo vimos En el juego anterior No tenía ni idea Del peligro Que eso nos puso En que eso nos puso Fue entonces Cuando Borgia Volvió a aparecer En Florencia Y parecía desesperado Atrás quedaba Su majestad Y su porte noble Pero eso No le hacía Menos peligroso Su obstinada obsesión Con la máquina del tiempo Se hizo cada vez Más fuerte Y me fue Arrinconando Poco a poco Por si eso fuera poco El artilugio Captó el interés De una misteriosa Sociedad secreta Ya como Sois parte De la historia Como Es lo que descubriréis En la planta de arriba Os devuelvo El Oculus Perpetua Mejorado Con una nueva función Pero sin duda Averiguaréis vos mismo Cual es Leonardo Vale Me ha devuelto El Oculus No sé Si ha dibujado algo No No ha dicho nada nuevo ¿No? Vale Y ya puedo irme Aquí falta algo Creo Aquí falta algo Está claro Vale Voy a ir Supongo que al pasado ¿No? Parece que he viajado al pasado Al saltar en la máquina del tiempo Aquí es donde estaba La máquina del tiempo construida O sea Esto es antes De que Leonardo Construyera la máquina Aquí era donde estaban Los tres Las tres tuberías Que enganchaban Con la máquina En el centro Vale Aquí veo algo Arde metal No Eso será después Algo hay que hacer ahí A ver El aro puede ir En algún sitio De por aquí Ahí va Ahora sí Por acá Y por acá Este es uno de los mecanismos Que debería examinar A través del mejorado Úculus perpetua De Leonardo Vale Pero esto ya lo teníamos Que era el que miraba A través de los mecanismos Lo teníamos en el primer juego ¿No? Ah no Entra aquí A ver Ya sé No Vale Está claro Que este Tiene que ir ahí Porque supongo Que el que empieza a funcionar Es este Voy a tirarte la palanca Ah no El que empieza a funcionar Es el de arriba Y tiene que acabar en este Entonces El único que llega Este va ahí No puede ser de otra manera Ahora lo engancho aquí No 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 Así no Y ahí tampoco Eso significa Que Este no puede estar aquí Ni aquí Ahí como mucho Ahí estamos Ah están construyendo la máquina Uy se mueve Ah 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 En teoría no debería poder moverse A no ser que tenga otra máquina del tiempo Y él también se mueva Vale ¿Y por qué ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Las figuras misteriosas Consiguieron al final Llegar al portal Pero ¿Cómo es posible Que una de ellas Se percatara De mi presencia En el pasado? Buena pregunta Esta nueva carta de Leonardo Ha arrojado algo de luz Sobre el misterio Su comportamiento primero en Milán Y más tarde en Florencia Empieza a cobrar sentido para mí Y entiendo cómo hemos acabado en esta situación Ahora sé que Borgia tenía en su posición Los planos para la construcción de la máquina Y que necesitaba de Leonardo Para conseguir la imposible tarea De rellenar los huecos Y construirla Borgia Leal a su idea De que El fin justifica los medios Decidió usarme Quería tener A su hombre dentro Para que le informara De los progresos de Leonardo Con la máquina Ahí tenemos el óculos Aún no estoy seguro De por qué Pero los acontecimientos Se han escapado Del control del duque Y ha perdido Tanto su estatus Como su poder Eso solo Ha alimentado Su ambición De hacerse con la máquina Del tiempo Parece que tiene algo Que ver con las misteriosas Figuras que vi en Florencia Antes de saltar a través de ella Hace solo unos instantes La volví a ver En el pasado He averiguado Que se llevaron El portal Justo después De que saltáramos A pesar de que Estaban inutilizados Ah O sea No la estaban construyendo La estaban Destruyendo O sea La estaban desmontando La figura De la capucha roja Me ha dado Un susto de muerte Pues se ha percatado De mi presencia Y yo Pensaba que nadie Podía verme En el pasado Y ahora estoy aquí Aquí Pero dónde Mi 508 Ahí falta algo Está claro Y faltará Un adorno Igual que este Si encontramos un adorno Como ese Luego tenemos La mesa Ah La llave La podemos modificar Podemos modificarla Para crear Ese dibujo Vamos a ver La parte de abajo Es así Como está ahora Y la parte de arriba No Está al revés O sea Es así Y así Es así ¿No? Vale A saber lo que he desmontado Vale Vale Podemos bajar Pero antes Voy a mirar Que hay por aquí Otra vez Vale A ver Este es Este es el contrario Justamente el contrario Del que hay ahora Así que si le doy la vuelta A todos En teoría Ah no No es el contrario No es igual Casi 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 Así Aquí nada Así que falta algo Supongo ¿Qué has escrito? O ha dibujado algo aquí Puede que haya dibujado esto Algo ha escrito Pero no sé dónde Pues no puedo acercarme aquí Pues a lo mejor no es nada esto La figura Ah la figura de Leonardo Va ahí En Florencia Me hallo entre la espada Y la pared Debía entregarle la máquina Borgia O a la sociedad secreta No sé por qué No puedo ampliar esto Estará escrito aquí Ah sí Está escrito aquí Mucho más fácil Sin duda Había hallado la primera pieza Del puzzle Que es esta historia En la primera planta Encastrada en una gran mesa mecánica El año que mostraba Cambió de 1506 A 1495 Y esto es lo que dice El pergamino que tenemos ahí En Florencia La barrera del tiempo Y volví 11 años al pasado A 1495 Y no se puede hacer nada Hay un castillo Y estos símbolos Ya los hemos visto antes Vale 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 Y ahí está, resuelto. En otra parte de su testimonio de 1495, el maestro continuó. El Oculus Perpetua fue un subproducto de mi investigación de unos planos antiguos e incompletos, pero increíblemente avanzados. ¿Cómo pudo Borges hacerse con él? ¿Cuál era el papel de la sociedad secreta? Si averiguaba la respuesta a esas preguntas, podía impedir que la máquina del tiempo existiera. Cuando llegué al año 1495, tuve que ocultar mi presencia hasta de mí mismo. Es verdad, había dos Leonardo. Pero tenía un plan. Después de vuestra oída de la prisión, os di el Oculus Perpetua que usasteis para conseguir el boceto de la máquina del tiempo ya terminada. Borgia se lo llevó y yo pude comprobar cómo reaccionaba. Borgia se lo llevó y yo pude comprobar cómo reaccionaba. Los que son azules. Vale, puede ser que esto sea como el dominó. Que la I tiene que ir junto con la I. Vamos a ver, encontrar... Pero esto puede ser un lío tremendo. Y con la F, vale. Por ahora, cuadra. Tengo una B y una L. Tenemos una B aquí. Aquí arriba tenemos una B y una L. Vale, ahora este. Que tenemos dos J y una E. Ah, este. No, porque está este aquí. Tampoco. Eh, debería. Ah, ahora sí. Debería dejarme. ¿Qué más? Ahora D, I. Estoy intentando buscar a ver si hay otra de I por si acaso, pero no. Parece que es la única. Vale, por ahora esto va bien. I, J. Vale, aquí hay una K y una C. A ver si no meto antes. Claro. Bueno, lo voy a dejar. Ay, ¿qué me estás diciendo? Ah, ya decía yo. Qué susto. Creía que se había movido solo. Vale, este lo voy a... Este no lo puedo quitar. Vale. Ahora tenemos estos dos. JB. No me digas que no hay. Ah, es este que está aquí. Es este que está aquí. Vale. Voy a hacer estos dos que están encerrados. K, I. Y puede ser que los que estén pegados en las esquinas sean puntos. Y puede ser que los que estén fuera... O sea, los que estén fuera de esta rejilla también sean puntos. Como todos estos de abajo son puntos. Como todos estos de abajo son puntos. Y los de arriba son puntos. Eso me ayudaría mucho. I, I, K. Voy a quitar todos estos de aquí. H y G. Y son puntos en los lados. Mira, esto ayuda un montón. Que saber ese dato ayuda mucho. E y G con un punto arriba. H y C con un punto arriba. G, H con un punto arriba también. Vale. Ahora. Este que está aquí. Tiene que tener una A, un punto aquí y un punto aquí. Una A abajo y dos puntos. Esta va ahí. F y H. El problema va a estar aquí. Creo. En el centro. Pero bueno, yo... Como quedarán pocas, a lo mejor no hay muchas probabilidades. F y H. Con un punto arriba. Este. F y A con un punto arriba. Este. 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 Vale. Entonces. Sabemos que los que tienen el punto hacia arriba van a ir aquí. que solo puede ser este. Que solo puede ser este. Y este solo puede ir aquí. Y sabemos que los del punto abajo van a ir aquí. A ver, tenía que haber pasado esto antes. Y los que están en el centro serán los que no tienen punto. O sea, que este iba aquí. Este irá aquí. Este irá aquí. Y este ahí. La última cena, otra vez. Marco de latón plegable. Plegable. Eso significa que... Podemos determinar que haga la... La siguiente nota que escribió Leonardo tiene fecha de 1506. Quizás os estés preguntando por qué no os he contado esto antes. Amigo mío, sabía que veníais a mí desde el castillo de los Estes y estaba preocupado de que os enviara o Borgia o la sociedad secreta. Al principio no confiaba en vos. No olvidéis que por entonces no sabía lo que sé ahora. A medida que pasó el tiempo, hallé en vos a un excelente asistente y amigo. Después en Florencia quería contaroslo. Todo. Pero se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. Un Borgia casi demenciado apareció también en Florencia. Así como agente de la misteriosa sociedad. Y hubo de poner mi plan en marcha antes de lo esperado. Vale, no. ¿Qué ha aparecido? Ha aparecido. Este no creo que sirva ya para nada, ¿no? Bueno, esto que estaba plegado habrá que desplegarlo. Marco de latón plegable. A ver dónde va la rueda esta. Vale, ¿ha aparecido entonces esto que está aquí? ¿La rueda irá en medio? Sí, va en medio. Herramienta con forma de estrella. Lente sucia. Pues habrá que limpiarla, supongo. Antes de usarla. Objeto de latón repujado. Objeto de latón repujado. No, ahí no. Bueno, falta bajar al piso inferior, ¿eh? ¿Esto irá aquí? Sí. Hay que volver a colocar ahí la lente, pero tiene que estar limpia. Porque si no... Ah, aquí hay algo. Ah, no, no. Es el enganche que yo puse antes. Esto seguramente va ahí. Claro. Pero limpia. Así no me sirve de nada. Vale. Vale, pues lo que voy a hacer es bajar a ver si abajo puedo limpiar la lente. Ah, esto va aquí. Tirador de metal. Y no se puede hacer nada, así que hay que usarlo tal cual. Tirador de metal. Servirá. Pues... Vale. Ahora subo, porque me parece que sé dónde podría ir. Yo creo que aquí está todo hecho. ¿Este tirador servirá... ¿Aquí? No. Creía que se podría enganchar aquí. No. Vale, la tela esta no podría limpiar la lente. Con la tela o con cualquier papel. Arranca un trozo de esto y limpia lo, hombre. No. No. ¡Avi! No. 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 Esto ya está hecho. Ahí, lípialo ahí, frótalo ahí, no, no, no quiere. No, no, no. Aquí está todo hecho. No, yo creo que 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 aquí está todo hecho. Ah, ha hecho algo. Ah, estoy moviendo las piezas. Ala. Estoy moviendo las piezas. En teoría esto no debería poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que no importa. La tela, lípialo la tela, no. Saladero de las piezas. No, yo creo que aquí está todo hecho. Y aquí no me puedo acercar. Bueno, no se me ocurre. Pues nada, habrá que probarlo en todas partes, a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. El uno va uno al contrario del otro. Y este van a la vez. Ahí estamos. Y ya esto es para... Bueno, no lo está limpiando. Lo está puliendo. Está puliendo la... Lente pulida. Y ahora la lente debería ir donde estaba. Vale, ahora la luz sí pasa. Y hay que ponerlo en un orden determinado. ¿Qué será el orden que te diga esto, no? Pero claro, ¿cuál es el primero? Es curioso, ¿va? A ver... No, iba a decir que hay uno que siempre se repite, pero no. Ese parece que se repite Hay uno Y luego ese se repite siempre, ¿no? Vale, vamos a ver Son cuatro Ah, ese no Hay que elegir cuatro de todos estos Y dos es fácil Uno es este Y otro es este Vale, pero los otros dos creo que es este y este ¿Pero en qué orden? Porque a mí me parecen iguales No, ese no era Oh, a lo mejor no hay orden Solo hay que pulsar los cuatro que te dice ahí Pero eso ya lo he hecho Tiene que haber un orden Tiene que haber un orden Ah, mira Ese es el orden Probando Los 508 El dial de la mesa mecánica Dio una última vuelta Y se detuvo en el año 1508 De ese modo Viajé al año Mientras que vos acapasteis en el 1508 Os preguntaréis cómo es eso posible El elemento clave para el proceso de calibración de la máquina del tiempo Es el guante especial que os pusisteis cuando atravesasteis el portal Sin él, el portal es prácticamente inservible Lo diseñé para que fuera un componente importante Irreemplazable Una medida de precaución contra quien hiciera mal uso del portal Mi guante quedó dañado durante el viaje Por fortuna aún tenemos el que vos usasteis No, ya no lo tengo Porque vamos a necesitarlo Salid de la torre tan pronto como podáis Fuera os aguarda el último fragmento de la historia Y una pequeña sorpresa Onda ornamentada Dime que hay un guante dentro Porque como no hay algún guante dentro Malo Vale Aquí hay que añadirle algo ¿Será esto lo que hay que añadirle? Sí Esto es lo que hay que añadir Funda ornamentada con tirador Con tirador Vale, y ahora es lo que va aquí Esto es lo que va aquí Y ahora va Un número 1508 No lo sé No me dice nada Solo me dice que salga de la torre Vale Vale, esto no sirve de nada Aquí tampoco Pues vamos a probar todos los números No sé 1508 1506 ¿Cuáles son todos los números? 1495 1695 energía Bien Javier Vale Labuja Y no hay que pulsar nada Parece que automáticamente Ah no, ah espérate Espérate que tenemos un montón de numeritos A ver, que ha estado escribiendo algo Tengo que mirar todos los números A ver, que los escriba todos Aquí está, los está escribiendo todos Veo Que Ah, aquí hay Este es el que no tiene Este emblema O el Este dibujo Y es el que está a la izquierda Será el 2031 el que tengo que poner Pues no ¿Y qué significa esto? No sé Voy a ponerlos todos Voy a ponerlos todos A no ser que haya que hacer algún tipo de cálculo aquí Voy a ponerlos todos Voy a ponerlos todos Voy a ponerlos todos vale, veo vale, vale, a ver entre este y este es el doble más uno, entre este y este también es el doble más uno puede ser el doble más uno aquí que sería 4062 sí 4062, vamos a ponerlo pero lo he hecho bien, ¿no? sí ahí está ah, ¿era 63 o 62? no sé si era 63 o 62 pero por ahí iban los tiros en teoría es 63 63 es verdad, no 62 4062 es el doble y había que sumarle uno o ya está eso era ay, que se me está ocurriendo una cosa el que salta en la nave al principio del primer juego soy yo me vi a mí mismo saltando seguro, estoy seguro vale, falta aquí una palanca falta una palanca rosa de madera es la rosa que va a ir abajo ahora sí puedo colocar la rosa y va aquí ahora sí puedo puedo acercarme y colocarla y esta es la palanca que va arriba, ¿no? y ahora sale esa especie de avión ¿ves? es que es él el que salta y algo explota algo tiene que explotar la la torre por alguna razón viene alguien ¿no? ahí está ¿y dónde cae? vale, esto es como el Azazis Creed siempre cae bueno, siempre no si salta bien sí cae en un montón de paja vale, se supone que él mismo está en la calle ahora mismo mirando o entrando en la puerta a ver, tenemos aquí una alcantarilla con algo algo está ahí ¿qué más tenemos? ah, vale voy a ver la alcantarilla sí y nos llevamos otra palanca, ¿no? manivela oxidada y una especie de autómata la manivela no va ahí nada por ahora nada nada tiene que amar otra palanca ¿qué 마cija? Vale, hay que saber cuál es el orden correcto. A ver, ¿qué más? Tengo que cambiar esto todo. Y este no lo puedo dejar aquí. Ah, si lo subo no pasa nada. Y se me quedan enganchados. Es que no quiero que haga eso, ¿y cómo lo desengancho ahora? ¿Y ahora qué? Ahora. Vale, y se supone que este será el orden en el que tengo que activarlas. Supongo que el primero será este. Segundo, tercero, cuarto, quinto, seis y siete. Abajo hay algo y tengo que hacer que suba. Me falta otra manivela ahí, ¿cómo no? Aquí veo algo. Piedra de mecanismo. Y le falta algo. No, la manivela esa no me la puedo llevar. Así que... A ver, ¿aquí qué hay? Esto no lo puedo usar hasta que no le añada lo que haga falta. Y ahí no puedo hacer nada. Esto ya está hecho, así que... Pues lo único que me queda es el androide este. O algo que se me escapa. Ahí hay algo. Tuerca de mariposa. Rueda de cabrestante. Rueda de cabrestante. Vale, esto es lo que va aquí. Ornamento de piedra, que será lo que va justo aquí. Y la máscara irá en el androide. Y estos números seguro que sirven para algo. No. 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 Cápsula ornamentada. Y no puedo hacer nada con ella Vale, la coloco ahí ¿Y ahora qué? Hay que sumar Los números que dicen aquí 6, 9 A ver, sumar 6 Sería 2, 2 1 y 1 Pero esto nos suma 11 ¿Tenemos un 0? No, no tenemos un 0 Esto sí suma 11 3, 6, 4, 10 y una 11 Esto suma 3 No Este no puede ser un 3 Este tendría que ser un 2 Pero claro, el resto ya no suma lo que debería sumar Vale, vamos a intentar poner el más fácil El más fácil sería El 5 Sumar 5 con 4 números Del 1 al 4 Solo puede ser esta que está aquí No puede haber otra combinación Sería 2, 3, 4 y 5 Lo que pasa es, claro, dónde va el 2 Y dónde van los 1 Pues habrá que probar De 1 en 1 A ver, arriba no No hay ningún 1 No hay ningún 2 Así que Aquí sí podría ir un 2 Claro, es que hay muchos 1 Las combinaciones son muchas Y abajo también hay un 2 A ver 3, 6, 9 No, este no me vale Este tampoco Ahí está Hecho, no sé cómo Pero hecho Ya como Cuando llegué al año 1995 Era arriesgado revelarle mi presencia a mis conocidos No podía estar seguro de cómo reaccionaríais Ya como O incluso de cómo Mi yo más joven Reaccionaría al hallarse frente a frente Con su doble del futuro No podía poner en peligro el plan de ese modo Ay, necesitaba Un santuario Y lo encontré con mi viejo amigo Luca Pacioli Luca es un monje científico Y dotado matemático En quien puedo confiar sin reservas No os quepa duda De que con el tiempo os lo presentaré ¿Recordáis Que el óculos perpetuo Ha desaparecido De vuestros aposentos? Fue poco después De la desagradable visita De César y Borgia En el palacio viejo Necesitaba tomar prestado El artilugio Para seguir al duque Sin que me viera Y ver que pretendía hacer Con el boceto Que arrancó de vuestro cuaderno Y averigüe cosas muy interesantes Cuando se lo confié a Luca Quedó asombrado Y entonces me dijo algo Que no puedo consignar en esta carta Algo que tendré que contaros Cara a cara Cuando volvamos a vernos Que será ahora mismo Ya como Mirad detrás de vos ¿En serio? ¿Ha estado esperando A que yo recoja la carta Para salir? ¿De verdad? No, no es Si Ah, ese no es Ese es Leonardo, no Si, si que es Pues si que ha estado El tío esperando ahí No tenéis ni idea De lo contento Que estoy de veros Querido amigo Han pasado Trece largos años Para que por fin Nos reencontremos Giacomo Parecéis sorprendidos Pero si observasteis Con detenimiento Lo que os dejé En la mesa mecánica De la torre Ya debéis comprenderlo Todo lo que ocurrió Lo hizo sencillamente Porque era parte De mi plan En realidad Para ser franco El hecho de que Borgia Atravesara el portal Con vos Fue algo imprevisto Pero aun así Hemos ganado Una preciosa ventaja Con respecto a Gentes Tan peligrosas Ahora tenemos que Apresurarnos A un último lugar Donde mis planes O bien culminarán O bien se desmoronarán Por completo Yo sigo flipando Con el hecho De que este tío No saliera Cuando me vio llegar Simplemente El sabía Cuando yo iba a llegar Vale, pues nada Te esperas a que yo llegue Y sales Pues no Tuvo que esperar A que yo hiciera Todos los mecanismos Para sacar el papelito Y decir Mirar detrás de ti Os contaré los detalles Por el camino Jacob Ahora necesito Más que nunca Vuestra ayuda Pero no podemos Demorarnos Ni un momento más El tiempo No juega A nuestro favor Más que nunca más Más que nunca más Más que nunca más Gracias por ver el video.